Hola, 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 bienvenidos a este video, yo soy Lauvet, médica veterinaria zootecnista para los que de pronto no me conocen y son nuevos en mi canal de YouTube, bienvenidos si eres amante de los animales, este es tu lugar, acá vas a aprender muchísimo sobre todos los animales te voy a dar consejos, tips, vamos a hablar sobre enfermedades, sobre prevención, sobre comportamiento y muchísimas cosas más, así que espero tenerte en esta comunidad para que aprendamos juntos sobre todos los animales, el video de hoy tiene un objetivo claro y es actualizarte y contarte que ha pasado con los conejitos, si no sabes de que estoy hablando, te invito a que vayas a ver este video que te voy a dejar por acá, donde te cuento como fue que llegaron 3 gazapos, es decir crías de conejos a mi vida, como los estuve cuidando, con este video también quiero profundizar un poquito en el tema de palomino, que es uno de los gazapitos, el cual falleció, sé que muchos están como con esas preguntas de que le pasó, un día estaba bien, otro día se murió, entonces quiero profundizar un poquito en este tema, les voy a contar qué fue lo que pasó con palomino, les voy a contar también cuál fue la decisión que tomé con respecto a los conejos, yo les conté que desde el inicio el objetivo era que yo iba a ser el hogar de paso de estos conejitos porque ellos eran huérfanos y necesitaban a alguien que los cuidara, entonces yo me comprometí a cuidarlos, pero pues hasta el momento en que ellos ya estuvieran lo suficientemente fuertes o grandes para irse con una nueva familia, así que quiero contarte cuál es mi decisión, qué voy a hacer con los conejitos, porque sé que ustedes al igual que yo están también muy encariñados con ellos, quieren aprender más de ellos, quieren saber sobre ellos, así que hoy les voy a contar absolutamente todo en este video, así que espero que te quedes hasta el final, te voy a contar varias cosas que sé que te van a interesar muchísimo, así que vamos a empezar con el video, pero antes recuerda suscribirte a mi canal en la parte de abajo, en el botón donde dice suscribirse y si no te quieres perder ninguno de mis videos y aprender mucho mucho sobre ese peludito hermoso que tienes en casa, haz click en la campanita de las notificaciones para que te avise cada vez que publique uno nuevo bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre palomino, palomino era uno de los tres gazapos preciosos que se encontraron huérfanos, palomino siempre fue el más pequeño de los tres, era el más débil, el más pequeño, el más flaquito y pues a pesar de que los tres estaban en condiciones muy muy vulnerables porque los gazapos tienen requerimientos nutricionales muy diferentes a otros animales entonces complementar su alimentación cuando no tienen una madre y cuando no tienen leche materna es bastante difícil, desde el inicio yo sabía que estaba entrando en una tarea muy riesgosa porque yo sabía que yo me iba a encariñar mucho con ellos y que era muy probable que no sobrevivieran a pesar de todo yo dije no me importa, yo los voy a cuidar, voy a dar todo de mí, me comprometí demasiado con ellos nuestro veterinario especialista en animales exóticos Andrés Barbosa nos ha acompañado desde el primer día y él mismo me decía, Lau, cuidar gazapos es demasiado difícil, sacarlos adelante es demasiado difícil lo más probable es que se te mueran y yo le decía como no, yo voy a hacer todo lo posible porque esto no sea así él me dio muchas indicaciones porque ustedes saben que yo me enfoco en perros y en gatos principalmente y para este tipo de animales debemos contar con la asesoría de un veterinario especialista en mascotas no convencionales y animales exóticos porque créanme que son especies muy diferentes entonces desde el principio estuvieron con tratamiento, estuvieron con algunos medicamentos para subir las defensas, para tratar parásitos, coccidias, para la diarrea bueno, estuvieron con un montón de cosas, les estuve dando tetero desde el primer día intentando reemplazar la leche materna con un preparado de leche que les voy a publicar sobre cómo se puede hacer ese preparado porque sé que a muchos les puede interesar tiene como un millón de cosas, no es tan fácil hacerla y bueno, con ese preparado podemos alimentarlos no digo que reemplazar la leche materna de la coneja porque esto jamás va a ocurrir pero sí podemos hacer un preparado que cumpla con condiciones muy 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 similares así que bueno, ellos estuvieron tomando tetero, tomaban al principio tetero a disposición pero desde más o menos 5 o 7 días después que yo les empecé a dar tetero Palomino, que era el más pequeñito, empezó a presentar distensión abdominal cada vez que le daba leche eso quiere decir que la leche lo estaba inflamando le estaba cayendo muy mal la leche y se estaba poniendo súper súper inflamadito, distendido entonces estaba así como una pelotica, se sentía muy distendido y empezó con episodios de diarreas esporádicos algunas veces presentaba diarreas, otro día la materia pecal pues consistente y dura y así sucesivamente empezó como con algunos síntomas pero de un momento a otro estaba bien yo tuve que hacer un viaje el 26 de diciembre en ese momento ellos ya llevaban más o menos 20 días conmigo esos 20 días habían estado en perfectas condiciones como les digo con esos episodios como esporádicos de diarrea Palomino, pero había estado bien cuando yo me fui el 26 yo estaba completamente segura que ellos ya estaban fuera de peligro, estaban bien seguían con medicación, con tratamiento pero la verdad yo ya los veía muy grandes estaban tomando leche súper bien, estaban muy animados entonces yo dentro de mí sabía que los tres lo iban a lograr me fui de viaje, obviamente no los podía llevar entonces una veterinaria me ayudó cuidándolos la contraté para que los cuidara esos días que yo no iba a estar con la medicación, ella es súper dedicada también se está enfocando en animales exóticos y mascotas no convencionales entonces ella se entregó por completo a ellos y los estuvo cuidando desde el 26 de diciembre ellos estuvieron muy bien y el 29 de diciembre que es el día de mi cumpleaños ese día por la mañana Palomino amaneció con mucha más diarrea y amaneció muy decaído cosa que nunca había ocurrido él nunca había estado decaído amaneció muy decaído ella inmediatamente me contó ella todo el tiempo me mandaba reportes, me mandaba fotos, videos me decía todo lo que ellos necesitaban y pues me dijo efectivamente él está muy decaído está apático no quiere venir a comer no está corriendo no está tan animado como siempre le empezamos otro tratamiento de la mano del doctor Andrés Barbosa le brindamos una papilla que es de cuidados intensivos que tienen nutrientes muy específicos para conejitos en cuidados intensivos y se lo suministraron y alrededor de las 5 de la tarde pues me llamó la veterinaria y me dijo que pues lamentablemente él no lo había podido lograr que ella lo tenía cargado lo soltó un momento para prepararles el tetero y cuando lo iba a volver a coger pues él lastimosamente ya no estaba respirando entonces fue para mí como que un choque demasiado impresionante porque primero era el día de mi cumpleaños entonces se supone que era un día muy feliz yo estaba tranquila que ellos estaban creciendo bien estaban saliendo adelante y fue como algo impresionante y me pueden decir loca pero él se murió en la tarde yo nací hace 26 años a las 5 y 45 de la tarde y yo siento que eso fue como la vida mostrándome que cuando un nuevo ciclo empieza otros terminan me pareció algo impresionante que se haya muerto el día de mi cumpleaños casi que a la misma hora que yo nací de verdad que para mí eso fue como wow me revolvió todo me dio súper duro me dio mucha tristeza todavía me da mucha tristeza y lo recuerdo con mucho amor a pesar de que fueron muy pocos días los que pudimos estar juntos pues él era muy tierno yo la verdad me cariñé demasiado con él entonces bueno esa es la historia de este chiquitico esto fue lo que le sucedió con los otros dos chiquitos que en ese entonces pues se llamaban Ruperto y Leopoldo yo ya estaba muerta del susto que les pasara algo también el clostridium es una enfermedad que puede afectar mucho a los conejos a los gazapos y es una de las principales muertes y pues las coxidias también es una de las principales muertes pero ellos ya tenían tratamiento contra las coxidias no tenían tratamiento contra el clostridium porque en realidad no hay una vacuna o un tratamiento específico para el clostridium por indicaciones del doctor Andrés Barbosa tomamos la decisión de empezar a evaluar si iba a ser necesario administrarles una vacuna contra clostridium pero es una vacuna que no se ha usado en conejos es únicamente para bovinos y para ovinos entonces estamos en el dilema de ¿será que se las aplicamos? ¿o será que puede ser peor? en teoría no debería ser peor porque la vacuna es segura y en teoría no debería pasarles nada pero como les digo pues no se había utilizado en conejos entonces yo estaba como ¿será que se las ponemos? ¿o mejor esperamos? ¿o mejor no? ¿o mejor sí? bueno, el caso es que no se las pusimos porque ellos en realidad estaban bien también estábamos muy asustados porque el 31 de diciembre pues iban a haber fuegos artificiales y pólvora y pues los conejos son animales que se estresan muchísimo y en este punto en el que ellos estaban era de suma importancia que no se estresaran afortunadamente no se las tuvimos que poner continuaron con el tratamiento para reforzar el sistema inmunológico para la diarrea para los parásitos pero decidimos no aplicar esta vacuna y ellos con el tiempo empezaron a mostrar una gran mejoría yo llegué nuevamente a Medellín el 8 de enero así que inmediatamente me reencontré con ellos los continué cuidando acá en mi casa me dio mucha, mucha tristeza haber encontrado solamente a Ruperto y a Leopoldo porque mi esperanza cuando me fui era volver a donde los tres pero todo pasa por algo y yo estoy segura que él estuvo en las mejores manos bajo los cuidados que estuvo mientras yo no estuve así que me queda la tranquilidad de que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y que definitivamente recibió muchísimo amor el tiempo que estuvo en este mundo entonces cuando yo llegué con mayor razón estaba como cuatro ojos encima de ellos todo el tiempo revisándolos muy atenta ante cualquier síntoma y ellos empezaron a evolucionar muy bien empezaron a consumir alimento sólido entonces ya les iba introduciendo verduras empezaron a comer lechuga cilantro apio rúgula cada tres días les iba dando un vegetal diferente y poco a poco empecé a disminuir el tetero y hoy 22 días después de habernos reencontrado están en excelentes condiciones y oficialmente ya terminaron la etapa de lactancia les dejé de dar leche hace tres días y han tolerado muy bien esta transición ya están comiendo únicamente heno a disposición están comiendo alfalfa como fuente proteica están comiendo vegetales más o menos tres veces al día y han evolucionado súper súper bien no han tenido ningún síntoma han estado muy animados están creciendo están como demasiado gigantes y bueno hasta ahora van muy bien ya sabemos el sexo así que en un momento les voy a contar los nombres de estos chiquitines resulta que son macho y hembra al inicio los tres tenían nombres de machos porque no sabíamos el sexo pero ahora que ya tenemos un acercamiento más claro es un macho y es una hembra todavía tenemos una pequeña duda sobre uno pero estamos 95% segura que es macho lo que pasa es que encontrar el sexo en gazapos es bien difícil porque los genitales se ven muy similares tan pequeños entonces no es tan decisivo pero estamos muy seguros que van a ser un macho y una hembra así que oficialmente te voy a presentar a Mukura esta princesa se llama Mukura es la más grandotota de los dos y por acá tenemos a Fiji mira, saluda saluda a Fiji han crecido a la velocidad de la luz miren estos dos chiquitines tan preciosos que se han robado mi corazón y ahora sí te voy a contar oficialmente qué va a pasar con estos chiquitines dónde van a vivir qué va a pasar con ellos el resto de su vida y te cuento con todo el amor con toda la felicidad de mi corazón que oficialmente estos dos chiquiticos hacen parte de mi familia Mukura y Fiji se van a quedar a vivir conmigo yo voy a ser su nueva mamá coneja por el resto de su vida voy a darles todo el amor que necesitan todos los cuidados que merecen voy a hacerlos inmensamente felices de acuerdo a sus necesidades como conejos que ha sido todo un reto porque yo toda la vida he tenido perros gatos desde hace algunos años pero es primera vez que tengo conejos a pesar de que en la universidad estudié sobre conejos no soy la más experta pero juntos vamos a aprender sobre ellos me he capacitado muchísimo he estado estudiando muchísimo sobre ellos porque quiero también darles a ustedes la mejor información así que estos chiquitines oficialmente hacen parte de mi manada junto a Bora, Maki y Baru Mukura y Fiji van a ser mis nuevos chiquitines desde el primer día algo me decía que yo los tenía que cuidar y hoy en día entiendo por qué fue ellos estaban destinados a llegar a mi vida a vivir conmigo tal vez las cosas pasaron como tenían que pasar para que definitivamente ellos se tuvieran que quedar conmigo lo decidí y algo en mi corazón me dice que yo tengo que ser su mamá estoy demasiado feliz demasiado emocionada de que estos bebés hagan parte de mi familia los voy a amar con todo mi corazón estoy adaptando también todo mi hogar para que estos chiquitos puedan vivir muy felices acá afortunadamente la relación con Bora y con los dos gaticos con Maki y Baru ha sido muy buena Fiji y Mukura no les tienen ni cinco de miedo están muy adaptados a todos con los gaticos también ha sido un proceso que les voy a estar contando absolutamente todo así que creo que esta es una gran oportunidad también para aprender mucho mucho sobre los conejos para educarnos más porque son animales y mascotas cada vez más comunes que necesitan ciertos cuidados muy diferentes a otros animales y que necesitan muchísimo amor que son muy consentidos y definitivamente nos van a enamorar entonces bueno hago este video para presentarte oficialmente a los nuevos integrantes de mi familia de mi manada ahora ya tenemos todo un archipiélago de islas Bora, Maki, Baru, Mukura y Fiji bienvenidos a esta gran historia espera muchísimos videos sobre ellos donde te voy a contar sobre su alimentación sus cuidados, sus requerimientos todo, todo lo que necesitamos saber sobre los conejos, enfermedades muchos tips y mi vida con ellos así que gracias por acompañarnos por estar tan pendientes por desearles lo mejor así que bienvenidos oficialmente Mukura y Fiji y gracias a todos ustedes por vernos chao, chao